Causas de fallas mecánicas en los compresores Hola, soy Glenn Hannigan Esta serie trata con las causas más comunes de fallas mecánicas en los compresores Cuando se profundiza en este asunto resalta un hecho muy muy importante Los récords en la industria nos muestran claramente que los compresores de reemplazo Fallan en un rango muchas veces más grande que los sistemas de compresores nuevos Esto demuestra claramente el hecho de que existe un problema con el sistema en sí El problema por el que se origina una falla en el compresor original Probablemente va a originar que el reemplazo falle también ¿Cómo puede decir si la falla es ocasionada por un problema del sistema? La respuesta está en el interior del compresor que ha fallado Se debe abrir el compresor e inspeccionarlo para buscar indicios que le muestren el verdadero problema Muchas fallas terminan con un motor quemado Desviando a los técnicos a pensar que el problema de raíz fue eléctrico Pero no en todos los casos es así La inspección interna va a mostrar que el problema comúnmente empieza en algún otro sitio Y se agrava hasta causar la falla del motor La culpa recae sobre el motor El problema real persiste Existen cinco causas de falla mecánica de un compresor Retorno de refrigerante líquido, arranques inundados, atascamiento, sobrecalentamiento y pérdida de aceite Veremos la pérdida de aceite Revisaremos qué es pérdida de aceite Qué la causa y qué podemos hacer para prevenir el problema Veamos Pérdida de aceite El elemento más importante en la vida de cualquier compresor es la lubricación que recibe Cuando el compresor tiene un buen suministro de aceite limpio que alcanza las superficies de chumaceras y las lubrica El compresor dura años de servicio sin problemas Cuando hablamos de lubricación se utilizan dos términos confusos Pérdida de aceite y falta de lubricación La pérdida de aceite sí causa falta de lubricación Pero la falta de lubricación no necesariamente se debe sólo a la pérdida de aceite La falta de lubricación puede ocurrir cuando hay aceite en el compresor Pero no lubrica correctamente las superficies de carga de las chumaceras Esta falta de lubricación puede resultar por una de tres cosas El aceite en el compresor no puede llegar a las superficies de las chumaceras El aceite sí llega a las superficies Pero se mezcla con refrigerante u otros contaminantes y no puede lubricar efectivamente El aceite llega a las superficies Pero se daña por un calor excesivo y no puede lubricar las superficies El otro tipo de falla es llamado pérdida de aceite En ocasiones las personas se refieren a la pérdida de aceite como falta de aceite Y ambos términos son aceptables Pérdida de aceite es cuando el aceite deja el compresor y no retorna en lo absoluto O bien no retorna con la suficiente rapidez o en suficiente volumen para prevenir el daño Todos los compresores de refrigeración convencionales pasan algo de aceite Esta pérdida de aceite en el cárter a veces resulta en que el aceite no retorna al compresor tan rápido como sale En el ciclo normal de lubricación de un sistema de refrigeración Se puede salir más aceite en el arranque del compresor como resultado de la reducción súbita en la presión del cárter El sistema completo debe estar diseñado para que el aceite retorne rápidamente y en suficientes cantidades De modo que el nivel de aceite en el cárter permanezca en un nivel aceptable Las fallas del compresor por pérdida de aceite son más susceptibles de ocurrir en compresores enfriados con aire Que en compresores enfriados con refrigerante Debido a que los compresores enfriados con aire no tienen control de falla de aceite Normalmente los controles de falla de presión de aceite previenen problemas de pérdida de aceite Cuando se instalan correctamente y cuando no se reestablecen continuamente sin corregir la fuente del problema Los ambientes con temperatura baja en una unidad exterior puede retardar la activación del control de falla de aceite Causando un desgaste adicional del compresor El uso del control de seguridad de presión de aceite Copeland Centronic Brinda protección consistente sin importar el ambiente o el voltaje La falta de lubricación y la pérdida de aceite pueden identificarse en un compresor desensamblado La falta de lubricación puede identificarse porque generalmente resulta en radiaduras y daño por calor en superficies específicas de las chumaceras Durante la operación normal la carga del perno de pistón alterna entre las superficies de la chumacera superior e inferior Conforme el pistón es empujado hacia arriba o jalado hacia abajo por la biela Esto permite que el aceite cubra todo alrededor del perno de pistón proveyéndole una lubricación adecuada Sin embargo, si una lengüeta de descarga se dobla o se rompe o la unidad sufre una operación prolongada a altos valores de compresión El gas de descarga mantiene una carga constante en un lado del perno Causando una falta de lubricación y desgaste en ese lado El desgaste unilateral alarga los orificios del perno de pistón Cuando se reemplaza el plato de válvulas con una lengüeta mala A menudo escuchará un golpeteo debido a que el orificio del perno de pistón desgastado Permite que el dicho perno se mueva causando el sonido de golpeteo Cuando reemplace el plato de válvulas con una lengüeta de descarga mala Verifique siempre si hay juego en el agujero del perno en el pistón La pérdida de aceite es una de las formas más fáciles de reconocer Puesto que cuando el compresor se abre hay generalmente poco o ningún aceite en el cárter A diferencia de la falla de lubricación donde hay superficies específicas dañadas La pérdida de aceite mostrará un patrón más uniforme del daño a la superficie de carga de la chumacera Cuando las superficies de chumacera operan sin aceite Se calientan mucho por la fricción y empiezan a rayarse y atascarse Un examen mostrará un cigüeñal y chumaceras rayados Y bielas rayadas hasta el punto del atascamiento y posiblemente rotas Si el compresor tiene una bomba de aceite puede estar rayado o desgastado Hay diversos problemas de sistema que pueden causar fallas por pérdida de aceite Una mala tubería Trampas inadecuadas Descongelamiento inadecuado Pérdida de carga de refrigerante Ciclado corto Cargas bajas O un cárter presurizado en compresores enfriados con refrigerante Un buen diseño de tubería resulta en un sistema que tiene líneas de descarga, líquido y succión suficientemente grandes para prevenir la caída de presión excesiva Y aún ser suficientemente pequeñas para mantener una velocidad de flujo adecuada del refrigerante para regresar el aceite al cárter Las trampas inadecuadas deben eliminarse Si la ubicación del equipo hace necesarias las trampas Estas deben diseñarse de modo que el aceite regrese al cárter en cantidades controladas Además, se necesita añadir al sistema aceite adicional para compensar el aceite que siempre está en tránsito en el sistema En los sistemas de baja temperatura, una tubería buena por sí sola puede no asegurar el retorno adecuado del aceite La frecuencia y la duración de los ciclos de descongelamiento requieren ser cuidadosamente planeadas Para asegurar que cualquier aceite atrapado en las espirales del evaporador Regrese al compresor antes de que el aceite del compresor alcance un nivel inaceptable Después de un ciclo de descongelamiento, la velocidad del refrigerante incrementada regresará al aceite que ha estado atrapado en los evaporadores La pérdida de carga de refrigerante puede permitir que algo de aceite se fugue del sistema El flujo reducido de refrigerante a través del sistema puede permitir que el aceite quede atrapado y no sea devuelto al compresor Además, las obstrucciones, tales como los filtros secadores, parte o completamente tapados, evitarán el retorno de aceite Los sistemas de ciclado corto bombean aceite fuera del compresor El compresor puede no funcionar el tiempo suficiente para regresar el aceite antes de que haya un nivel aceptable en el compresor Mientras más cortos sean los ciclos y mientras más larga sea la tubería o más complicado sea el diseño del sistema más crítico se volverá el problema Las condiciones de carga baja debidas al flujo inadecuado del aire del evaporador o a calibraciones incorrectas de los controles pueden también contribuir a este problema Siempre que se aplique descarga de cilindro en un compresor es importante considerar elevadores de succión con doble tubería diseñados correctamente para asegurar el retorno de aceite en condiciones de carga baja Cuando la presión del cárter se eleva más que la presión del compartimiento del motor causada comúnmente por componentes de cilindro desgastados que permiten el escape de compresión la válvula de cierre de aceite del cárter puede ser forzada a cerrarse y el aceite quedará atrapado en el compartimiento del motor Cuando el compresor se detiene, el nivel de aceite reaparecerá repentinamente en el cárter La indicación visual de esto es que el nivel de aceite baja durante el ciclo de marcha hasta que el compresor cicla a apagado en el control de seguridad de aceite La reactivación repetida del control de seguridad de presión de aceite no corrige el problema básico que es el desgaste en los cilindros debido al sobrecalentamiento El compresor ya está desgastado y debe cambiarse En compresores con una minilla de cristal del aceite, el nivel de aceite debe observarse rutinariamente durante los periodos en el ciclo de operación El nivel de aceite debe estar cerca del centro y nunca debe permitirse que suba o baje quedando fuera de la vista Los compresores que no tienen minilla de cristal, como los compresores herméticos, son un problema El ruido excesivo del compresor, la vibración o el consumo excesivo de amperes puede revelar un problema de pérdida de aceite Un cuidadoso diseño del sistema y un diagnóstico de la operación del sistema son determinantes en estas aplicaciones La eliminación de problemas en el sistema que provoca pérdida o fallas de aceite depende de Un cuidadoso diseño del sistema Una instalación limpia y cuidadosa La operación correcta de componentes y el ajuste del control y La inspección y el mantenimiento rutinarios Recuerde que tanto la pérdida de aceite como la falta de lubricación son fallas serias que requieren ser rastreadas hasta la fuente del problema y ser remediadas antes de instalar unidades de reemplazo Como hemos visto, la pérdida de aceite y la falta de lubricación son ambas problemas serios La diferencia entre estos dos problemas relacionados con el aceite puede verse cuando el técnico abre el compresor para una inspección profunda Esto ayuda a corregir el problema del sistema que originó la falla Manténgalo en mente La falta de lubricación es cuando el aceite está en el cárter Pero las superficies de las chumaceras no están adecuadamente lubricadas debido a inundación, arranque inundado, atascamiento o sobrecalentamiento La pérdida de aceite es cuando el aceite es bombeado hacia afuera y por lo tanto se pierde del sistema Queda atrapado O no regresa con la suficiente rapidez o en volumen suficiente para hacer bien alguno Todos estos problemas producen desgaste, rayadura, sobrecalentamiento y eventualmente fallas del compresor Los problemas en el sistema se pueden eliminar con un cuidadoso diseño del sistema Una instalación limpia La operación correcta de componentes y el ajuste de control y la inspección y el mantenimiento rutinarios Recuerde, reemplazar un compresor que ha fallado en un sistema con un problema no le hará ganar nada más que otro compresor que falle Estudiar el sistema completo en lugar de observar los componentes individuales Un diagnóstico incorrecto y las correcciones no correctas van a originar una nueva serie de problemas El análisis y las reparaciones correctas van a hacer un mundo de diferencia A nombre mío y de todo el personal de la Corporación Copeland le agradezco su compañía Para mayor información, consulte los otros programas de la serie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!